Las reuniones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con miembros del gobierno chino han dado inicio este domingo en Beijing. El funcionario norteamericano se encuentra realizando una visita histórica que busca reducir las tensiones que ambos países han construido durante los últimos años. Esta mañana, Blinken participó en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, la cual fue descrita como un encuentro formal y justo entre ambas partes. La visita de Blinken representa el fin de una sequía de cinco años desde la última visita de un funcionario norteamericano a tierras chinas. El objetivo de ambos países es reparar sus relaciones bilaterales y apaciguar la tensión que han vivido durante los últimos meses. Sin embargo, ninguna de las partes espera reparar del todo la relación, aunque sí esperan hacer progresos significativos en sus canales de comunicación oficiales.